Y ahora vamos a comentar la noticia del día, el inicio del año escolar 2015 con la participación según datos oficiales de la presidencia de más de un millón 600 mil estudiantes. ¿Cuál es la calidad de la educación que se está brindando en el país en los distintos niveles? Esta semana se conoció, igual que todos los años, un bajísimo rendimiento de los graduados de secundaria en sus exámenes de admisión a las universidades públicas. Evidentemente, todo el sistema educativo está interrelacionado y lo que vimos este año es un reflejo de los problemas que existen en el sistema. Nos acompaña Cefas Asencio Flores, miembro experto en educación, miembro de Eduquemos, un foro que brinda seguimiento a las políticas educativas y ha venido también haciendo propuestas para promover una discusión nacional sobre el tema de educación. Buenas noches, Cefas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. El dato del millón 600 mil estudiantes está sustentado en estadísticas oficiales, es una declaración política. Bueno, lo debemos de tomar como un dato preliminar en este momento porque las cifras están apenas iniciándose. Se están procesando, ese es un dato que corresponde a una suma de preescolar, primaria, secundaria y universidad. En realidad, se estima que puede andar cercano. Realmente, si hay un entusiasmo y participación amplia a nivel nacional, se puede ir aproximando. Pero, en realidad, el problema del sistema educativo no es matrícula como tal. Especialmente en el caso de primaria, que es la parte que se enfoca principalmente, porque en el caso de secundaria, sabemos que es apenas la mitad de la población en edad de secundaria la que asiste a las aulas de clase. Pero el problema fundamental comienza después de que se ingresa al año escolar. Es decir, este entusiasmo debería sostenerse a lo largo del calendario escolar para garantizar permanencia y promoción con calidad. ¿Existen estadísticas confiables en relación al número de estudiantes de esos que ingresan en el ciclo educativo que culminan el sexto grado? Bueno, los análisis que hemos hecho se basan en datos oficiales del Ministerio de Educación que muchas veces son realmente difíciles de conseguir. Pero hasta cierto tiempo, más algunas proyecciones, no nos desmienten tampoco los informes que ellos recientemente han sacado al informar sobre los avances de una educación para todos hacia el 2015. Hay un reciente informe de ellos que también reconoce cifras muy parecidas. Por ejemplo, estamos hablando que en primaria solamente el 57% de los niños que ingresan a primer grado egresan de sexto grado después de ocho años que se admite hasta un máximo de dos repeticiones posibles. Con una fórmula que se evalúa internacionalmente que la UNESCO ha planteado para todos los países. En este caso, Nicaragua anda bastante debajo del promedio latinoamericano que es alrededor del 73%. Hace un momento comentábamos en este programa esta disposición aparentemente arbitraria porque no tiene ningún sustento legal que esté estableciendo el Consejo Supremo Electoral de pedir como requisito a los jóvenes que solicitan cédula por primera vez que presenten sus certificaciones de que han cumplido con el sexto grado. Quiere decir que habría más o menos como casi cerca de un 37% de los jóvenes que no terminaron el sector grado. Que no han terminado de los que ingresaron, pero también están los que no han ingresado totalmente. Nosotros tenemos así más o menos calculado de acuerdo a datos oficiales, porque en este caso son en la encuesta de Demografía y Salud Endesa 2012, la más reciente de las encuestas nacionales, que nos arroja alrededor del 10.7% de analfabetismo en población de 15 años o más. Es decir, efectivamente nosotros estamos a este momento como un país con un promedio de escolarización de 6.7 grados a nivel nacional. Obviamente en las áreas rurales esto es menor que en las áreas urbanas. Encontramos que hay datos, por ejemplo, a nivel de género, en donde se demuestra que las mujeres aprovechan más los estudios, pero en fin, estamos frente a una realidad que también a nivel latinoamericano ya hay 9 grados de promedio de escolarización. Y sobre todo porque hay un movimiento internacional de las organizaciones que trabajan alrededor de la educación que han establecido un consenso de que debe haber una exigencia ahora, sobre todo con la agenda después del 2015 para la educación, de al menos 10 años de escolarización que cada país debe tener como base para garantizar el desarrollo, superar la pobreza. Nosotros estamos todavía en esta batalla para el sexto grado, ¿verdad? Se habla de una batalla para el noveno, pero realmente está bastante entero. Estábamos diciendo hace poco que apenas la mitad de los jóvenes que tienen la edad correspondiente para la educación secundaria son los que ingresan y esos también tienen un desgrane muy parecido al de primaria. Y en lo que respecta a calidad, el año pasado se conoció un estudio que hizo la UNESCO en 15 países, incluido Nicaragua, con muestras de alumnos de tercer grado y sexto grado de primaria, Nicaragua aparece muy por debajo del promedio de los otros países de América Latina. Bueno, ese es un indicador que se viene midiendo desde el 2006, que Nicaragua participó en la prueba CERCEC, y ahora en el 2013, porque se dieron a conocer en el 2014, la prueba CERCEC a nivel internacional, del organismo que lo lleva del UNESCO, el YESE, los resultados son prácticamente los mismos que se tuvieron en la prueba del 2006, tanto en lectoescritura como en operaciones matemáticas, por debajo del promedio latinoamericano, compartiendo promedios similares a Panamá, Honduras, Paraguay, República Dominicana, que son países que están presentando problemas en sus sistemas educativos también. Pero las mejoras que se tuvieron, que se han dado a conocer, son tan bajas que son por debajo del promedio de las mejoras que se dieron en el resto de países, que lo que quiere decir es que los esfuerzos que se están haciendo desde el punto de vista pedagógico, es decir, de la inversión en la calidad de los docentes, todavía no se refleja en aprendizajes de calidad. Es decir, necesitamos inversiones docentes de un enfoque diferente. Yo diría que no siempre el problema es de dinero, porque actualmente hay 4.000 docentes que están siendo formados en cuatro universidades, de la UNAM León, UNAM Managua, en la Vicu, en la Huracán, ¿verdad? Pero que lo que tenemos que ver es que sea una formación de calidad, que se traduzca ya no en pedagogías, que sean las mismas de siempre, las tradicionales, las verticales, donde son trabajos memorísticos repetitivos, no se enseña a investigar, no se enseña a razonar, no se enseña a comprender el porqué, las distintas aplicaciones de una fórmula, etc. Y necesitamos una docencia que estimule ese tipo de competencias que son las necesarias para el desarrollo. ¿Vos crees que eso que estás planteando está incidiendo directamente en ese bajo rendimiento que año con año, que yo considero que es una tragedia en Nicaragua, que si esos son los elementos básicos que creemos? Esa es la principal, diría yo, explicación, porque es decir, un muchacho que llega a hacer un examen de admisión con un conocimiento memorístico, definitivamente no comprende lo que se le está planteando en un problema, porque no ve reflejado lo que él estudió. Él piensa encontrar fórmulas repetitivas, problemas que sean exactamente igual. Es decir, si él estuviera preparado, en primer lugar, con una lectura comprensiva, entendería realmente la profundidad del problema, qué tipo de soluciones o procedimientos necesita aplicar, y podría jugar con la fórmula. Es decir, en este caso no se trata de una aplicación mecánica, sino de poder entender los distintos escenarios de un problema y poder aplicar uno u otro procedimiento. Pero a mí me llamó la atención algo que informó Confidencial, que de la UNAM León hay quien dijo que de los 100 estudiantes que ellos se habían encargado, de una u otra manera de preparar, los 99 pasaron. Significa que el esfuerzo que hicieron las otras universidades, porque se dijo, te acordás, que iba a haber un reforzamiento de los estudiantes, no tuvo el impacto que se esperaba. Bueno, no lo ha tenido. De hecho, por las cifras que tenemos, son muy bajas. Si nosotros pedagógicamente consideramos que por lo menos la mitad de la población que está expuesta a la docencia debería de pasar, pues, o al contrario, si no pasa, pues la mitad más bien debería revisarse la calidad de la docencia. Estaríamos frente a esa situación. Nosotros estamos en la necesidad de revisar la calidad docente, la calidad del desarrollo de competencias para el razonamiento lógico, para la lectura comprensiva, etc. Pero, en realidad, el problema no es solamente de preparar durante los últimos tres meses del año, pues, a los estudiantes, porque eso es, si se quiere, una medida transitoria. Pero, en realidad, esto debería de ser a lo largo de toda la primaria y la secundaria. ¿Qué hacer? ¿Qué propone Eduquemos? Se habla mucho de una demanda para que se lleve a cabo un diálogo nacional sobre el tema de la educación. Pero, bueno, ¿a quién le correspondería convocarlo? ¿A la Presidencia de la República? ¿Al Ministerio de Educación? ¿Al CNU? Bueno, definitivamente, si verdaderamente queremos hablar de un diálogo educativo nacional, definitivamente tiene que ser la Presidencia de la República la que debería de considerar estos escenarios como un problema de emergencia nacional. Y llamar a las distintas instituciones, no solo gubernamentales, sino a las organizaciones de sociedad civil que están involucradas con la educación, al sector privado, empresas, fundaciones que están participando, gremios, etc. Todos que tienen que ver con el sector educativo para discutir cuáles son las grandes prioridades, ponerse de acuerdo en algunos temas centrales y definir un plan estratégico. Cuando decís emergencia, suena bastante dramático, bastante drástico. Yo te preguntaría si no es dramático realmente estos resultados que estamos viendo año con año, que lamentablemente nos vamos mal acostumbrando a este tipo de resultados. Es decir, nos estamos como sociedad contaminando de alguna manera de un rendimiento bajo. Y en educación necesitamos tener un buen rendimiento para garantizar calidad productiva, para garantizar calidad del desarrollo. En un momento yo recuerdo que cuando estaba en el Ministerio de Educación, José Antonio Alvarado y el doctor Arríguez estaba al frente de la Secretaría del UNESCO, se hicieron esfuerzos precisamente en esta dirección, convocar al sector de primaria, secundaria y a las universidades para buscar una solución. Es decir, ¿ese proceso no se le dio continuidad? ¿Se hubiera interrumpido? No se le ha dado continuidad en realidad. Y es un buen esfuerzo que al menos debería comenzar internamente dentro del sistema educativo, porque eso es interno dentro de las instituciones. Por lo menos se debería evitar este problema de los resultados de los bachilleres que ingresan a la universidad si estableciéramos un puente entre el Ministerio de Educación y las universidades de manera permanente ir revisando el currículum, las formas de aprender, dónde están los problemas, cómo mejorarlos, cómo irlos metiendo en el lugar correspondiente, en los años de estudio para garantizar que no hay un trauma en la transición del bachillero hacia la universidad, igual de la primaria a la secundaria. Ahora, los rectores universitarios del CNU deberían ser el primer interesado en que esto verdaderamente sea y que funcione, ¿no? Porque esa situación luego redunda, bueno, un porcentaje pequeño es el que logró entrar, pero hay otros jóvenes que van a ir a universidades privadas y van a tener otra vez problemas de rendimiento en las universidades. Fíjate que eso, que puntaje es tan cierto que cuando se creó el año básico o el año de estudios generales se dijo que eran cursos remediales. Yo recuerdo que en ese tiempo todavía era rector del Universidad Nacional el doctor Carlos Thunderman. Y es decir, las universidades se veían obligadas y en ese momento había tres universidades nada más. Era la UCA, la UNAM y la UPOLI. Es decir, a establecer un año para dar solución al tipo o a la calidad que traían los bachilleres. Es decir, pareciera que estamos en un círculo infernal, un círculo vicioso que no se puede romper. Sí. La verdad es que el tema de los bachilleres no es más que como la punta del iceberg de un problema mayor de todo el sistema educativo. Porque todo lo que hagamos en función de resolver ese problema va a ser remedial transitorio. Porque los problemas de fondo son el tipo de secundaria que se está ofreciendo. Por ejemplo, desde ahí que no sabemos cuántos de estos estudiantes que van a la universidad van realmente por una vocación o por el hecho de tener un título, ¿verdad? De buscar un título, nada más porque eso es lo que culturalmente se ha venido reproduciendo. Cómo tenemos, por ejemplo, abandonadas prácticamente las carreras técnicas, técnicas superiores que son de una enorme necesidad, que ese es otro de los grandes problemas que se presentan para el país, no solo con el sistema educativo. Porque esto no es un asunto solo del sistema educativo, es como sociedad. Todos tenemos una responsabilidad. Aquí el sector privado, las empresas, las fundaciones, tienen que plantear su demanda también como sector que está al frente de la producción, de la tecnología y ver los escenarios, ponerse de acuerdo con el gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, concertarlo hacia donde verdaderamente debe de ir concertado para que un plan de desarrollo educativo funcione también de manera efectiva. Gracias, Cefas Asensio Flores. Hay muchos otros temas que abordar sobre esta urgente necesidad de que se convoque a un diálogo nacional sobre la situación de la educación, la calidad de la educación está enfrentando una situación de emergencia. Si no hay voluntad política de parte del gobierno, deberían de escucharse voces de otros sectores, organizaciones de la sociedad civil como Eduquemos están haciendo de su parte sectores relacionados a la empresa privada y también a las universidades deberían de sumarse a esta convocatoria. Nosotros aprovechamos este programa también para invitar a las autoridades del CNU, del Ministerio de Educación a que se abran a esta discusión, a esta conversación nacional que se necesita y reiteramos nuestro compromiso de mantener abiertos los espacios, las cámaras de este programa de televisión para seguir hablando sobre cuáles serían algunos de los pilares fundamentales de una estrategia nacional de educación que se enfoque no solamente en la matrícula, sino también en la calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!